Hola, hola, buenas tardes amigos, o buenos días, o buenas noches. ¿Qué hora es para ti? En esta ocasión tenemos un libro nuevo. Este libro se llama Los bolsillos saltarines. ¿Has leído Los bolsillos saltarines? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo una vez más. Antes de avanzar, quiero saber si tú tienes tus páginas para trabajar. ¿Necesitas este papel impreso? Vamos a contar ranitas con el amigo que tiene sus bolsillos saltarines. Entonces, con esto vamos a empezar nuestra canción. ¿Recuerda que siempre cantamos una canción? ¿Qué tal si esta vez cantamos Menealo? Para trabajar los opuestos. ¿Te gusta esa canción Menealo? ¿Ya los viste en uno de los videos anteriores? Ya te las de saber. Vamos a cantar nuestra canción Menealo. Vamos a pretender que tenemos unas maracas. A ver, mueve las maracas. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Vamos a pretender que tenemos las maracas en las manos. ¿Listo? Cantamos. Menealo. 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 Arriba, menealo. Abajo, abajo. Menealo. Arriba, arriba. Menealo. Menealo. Rápido. 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 Alto. Lento. Hácil. Lento. Alto. Rápido. 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 Alto. Lento. Muy lento. Menealo. Menealo. Arriba, menealo. Abajo, abajo. Abajo, menealo. Arriba, arriba. Menealo. Fuerte. 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 Suave. Fuerte. Suave. Suave. Menealo. Menealo. Arriba, menealo. Abajo, menealo. Arriba, arriba. Menealo. ¡Muy bien! Muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a leer nuestro libro. Yo me voy a acercar hacia ti, ¿ok? Esperas un segundo. Ya estoy aquí. Gracias por esperar. El título del libro es Los Poncillos Saltarines. Es escrito por Pat Mora. Vamos a ver cómo es el libro. Estaban aquí en el patio. Empújame más fuerte, papá. Digo feliz. Esta niña le dice al papá, empújame. Mira cómo la empuja. La está empujando. Déjame moverla un poquito más por acá. ¿Viste? ¿Ves? Ya. Empújame. ¿Quién quiere limonada? Pregunta la mamá. Están las dos niñas con su papá. Tina y yo entramos corriendo. Y papá también viene corriendo. Mamá dice, ¿quién quiere limonada? ¿Dónde está Dani? Dani es el niño. ¿Dónde está? En ese momento, Dani entra corriendo. Aquí estoy, aquí estoy. Y va a tomar limonada. Mamá le enseña, le enseña los bolsillos. Le señala los bolsillos. Oh, oh, dice, tus bolsillos se están moviendo. Están saltando. ¿Por qué será? ¿Qué es eso, Dani? ¿Qué traes en los bolsillos? Pregunta el papá. ¿Qué traes en los bolsillos? Mira cómo se ríe. Se está riendo. Él se ríe. Dani mira dentro de sus bolsillos. Ah, ¿qué tendrá ahí adentro? Dentro de sus bolsillos saltarines hay algo. Y él se sonríe. Mira esa sonrisa. Qué grande. De oreja a oreja. Mira acá. Ah, ¿qué está? Dice, ¡ic! ¡Ay! ¿Saltó algo por ahí? Dani, mete las manos en los bolsillos. ¿Ves cómo mete la mano en los bolsillos? ¡Uy! Saltó una sorpresa. ¿Qué es eso? ¡Es una rana! Mira la rana. ¿Qué saltó? Al fregadero donde se lavan los platos. ¡Ay no! ¡No salpica! Se moja toda la ropa. Otra rana salta y cae en el delantal de la abuela. ¿Sí puedes ver ahí? Mira. Cae en el delantal de la abuela. ¡Oh no! Y la abuelita se asusta. Otra rana salta en la cabeza de Tina. Hermanita, Tina. La rana está en la cabeza. Todos nos reímos mientras miramos las ranitas que se van por el césped saltando y saltando. Mira, ya las mandaron a todas a escapar. Papá, mamá, abuelita y las hermanitas están muy felices. Hay una que salta por acá y las otras que saltan hacia allá. Y con esto sabemos que las ranitas son las que están saltando de los bolsillos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Ahora sí, estamos listos para trabajar nuestra actividad. Vamos a cortar con las tijeras nuestro cuadrado, nuestro rectángulo. Es un rectángulo. Vamos a cortar con nuestras tijeras nuestro rectángulo. ¿Estás listo? ¿Tienes tu tijera lista? Vamos a cortar. Corta, 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 las ranitas. Corta, 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 las ranitas. Cha, cha. Ya están las ranitas. Cuando cortamos las ranitas, ahora sí, vamos a cortar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ranitas. Vamos a cortarla. No tiene que ser perfecto. Mami, tú puedes ayudar. Mamá, ayuda si los niños son muy pequeños. Aquí va. Puedes ponerle pausa al video mientras cortamos. Una. Está muy claro, ¿verdad? La luz está un poco muy brillante. Una. Vamos a cortar aquí. Dos. Vamos a cortar aquí las ranitas. Dos ranitas. Dos ranitas. Tres ranitas. Mira la número tres. Tres ranitas. ¿Estás cortando? Tres ranitas. Tres ranitas. Cuatro. Cuatro ranitas. Cinco ranitas. Esta rana está sentada. Cinco ranitas. Se cayó. Y seis. Ay, me va a picar la nariz. Tres ranitas. Tres ranitas. Esa es nuestra ranita. Y la última es la número siete. Ahora, vamos a coger al niño que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Dani. El amigo se llama Dani y sus bolsillos tienen ranitas saltarines. ¿Tú tienes una goma? ¿Sí? Vamos a abrir la goma. Abre. Abre la goma. Y vas a pegar siete ranitas. Vamos a hacer uno. Dos. Vamos a pegar aquí. Una. Dos. Por acá. Tres. Ups, esta no. Tres. Salió saltando tres. Por aquí hay una sentadita. Cuatro. Acá hay otra. Cinco. Por acá hay otra que está sentada. Ya, ya cayó. Aquí al suelo. Seis. Y la última que va saltando. Siete. Mira, son siete ranitas que saltan de los bolsillos saltarines de Dani. ¿Terminaste? Sí. Yo ya terminé. Tú puedes seguir haciendo. No hay problema. Tú tienes tiempo. Le pones pausa al video o lo terminas y tú sigues trabajando. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, como ya terminamos, vamos a decir adiós y nos vemos en el siguiente video con nuestro siguiente libro. Chao, chao. 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 Gracias.